Muy buenas a todos, soy D'Artusa, estáis en la segunda parte del tutorial ¿Cómo no ser cutres decorando? Estáis en The MindforFan, ¡bienvenidos! Bueno, pues estamos aquí ya en la segunda parte Recordamos que en la primera hicimos cocina-comedor Y un poquitín, bueno, de teledecoración por la planta de abajo Y como os dije, en el piso de arriba Haremos un poquito de habitaciones y el lavabo Así que vamos a ello, esperad porque la música La pondremos así, para ambientar un poquito Porque en el primer capítulo se oye muy fuerte Porque no sé por qué se restableció todas las configuraciones que tenía en Minecraft Y se puso al 100% la muy tía, ¿no? La tía ahí, al 100% porque le da la gana Bueno, vamos a ello, vamos A ver, podemos hacer dos cosas Una es separar la habitación por la mitad Junto con el baño O hacerlo mixto Lo que sí que vamos a hacer va a ser Intentar, eso sí, intentar Hacer dos habitaciones Con un lavabo común Vamos a intentarlo, a ver si se puede Y lo vamos a hacer con separación blanca, ¿de acuerdo? Creo que en el piso de abajo, a ver, que no recuerden mal No hemos hecho ninguna separación Pero ya que tenemos la estructura blanca construida No vamos a hacer tabiques de color Bueno, se podría hacer negro, ¿eh? No, no es cutre, no es cutre Da un toque de contraste Da un toque de contraste, ¿eh? Pero no pongáis... Ni esto Ni esto Cosas para suicidarse Eh... Joder, ahora Podría ser... Venga, va Yo voy a hacer esto porque... Porque mira, porque brilla y tira purpurina ¿Pero cómo que tira purpurina? Esto es cutre, hombre Esto es cutre Esto va, fuera, 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 fuera Fuera Nada de esto, nada de esto ¿Vale? Ni colorines Ni nada Recordamos Que estamos aquí para aprender Eh... Un poquito de diseño Tanto aprendo de yo también Como espero que cojáis ideas vosotros Así que dejámonos de... Dejémonos de... De diamantes De... Menas De... De melones Porque esto... ¿Os imagináis? Separar esto con melones ¡Qué épico! Madre mía Sí señor, sí señor Vale Bueno, vamos a ello Vamos a hacerlo de color blanco No hay problema Blanco, negro Lo que prefiráis ¿Vale? Lo haremos en este caso blanco Separaremos... A ver Pondremos... Vamos a separarlo en forma... En forma de L Me gusta mucho esta estructura Así de cristal Ahora no sé si hacerlo así también de cristal Podríamos hacerlo así Mirad Mirad que chulo Mirad que guapo queda ¿Eh? Queda muy guapo Queda muy guapo Queda muy guapo Sí señor Vale Y luego esta A ver Es de hacerla la pequeñita Si acaso No haré techo ¿Eh? ¿De acuerdo? El techo... Bueno, sí No sé, depende del tiempo Ya lo veremos Vamos a construir lo máximo rápido posible Esto lo dejaremos como... Eh... Ahí Así Esperad que estoy oyendo aquí un... Zombie Si es que tengo que desactivarlos Pero me da mucha bandera Vale Vale Mirad que chulo Mirad que chulo que he dado La estructura ¿Veis? Pero como os digo Respetando el color blanco No pongáis aquí Ahora esto Ahora lo otro Luego aquí Uno aquí Otro aquí ¿Eh? Otro aquí Porque mira Porque... No queda... No queda... No queda bien No queda bien estructurado Vale Ah... Como mucho Como mucho Podría aceptar Podría... Podría y podríamos aceptar Algo como esto Pero... Eh... Esto O... ¿Por qué no? A ver, no sé cómo quedará, eh Oscurita También se puede hacer ¿Veis? No queda mal No queda mal Joder macho Ahora Vale No queda mal Pero sin abusar Sin abusar Mira, esta parte Espérate Deja quedarme esto Esto hace dolor a los ojos No queda mal No queda mal Pero solamente esta parte Podríamos dejar así Sin ningún problema Se podría dejar esta parte así Pero no todo No todo Venga, ahora aquí Ahora allí No, no Abusar no está bien Incluso aquí Incluso aquí Tampoco No Pero ya está, ¿vale? O sea, no abusar mucho Porque luego Parece esto La casa ajedrez Parece la casa ajedrez Así que... No No Me gusta mucho A mí Sobre todo Me gusta en particular Las cosas No sencillas Podríamos decirlo Sino limpias Sin ensuciar mucho el color Ni la vista ¿Vale? Eso me pasa también Cuando hago los vídeos Cuando hago Edito películas Edito cortometrajes O cualquier cosa Me gustan las cosas simples Sin ensuciar la imagen Sin poner efectos De esos Que se, que sabe Para ahí Brillos y cosas No, no Hay que hacerlo en el momento justo En el vídeo justo En la... En el significado justo A ver si esto Si estuviéramos en una feria Pues si estuviéramos en una feria Pues ya pondríamos esto En una feria Pondríamos Eh... Yo que sé Redstone por aquí ¿Sabéis? Simulando diferentes cosas Pero ahora estamos en una casa de diseño Y hay que hacer las cosas Bien como tal ¿No? Vamos a hacer Eh... Una cosa Vamos a Dividir El baño Con Eh... Como os he dicho Con dos habitaciones Pero será jodido Será jodido No por el espacio Sino por la imaginación Por la imaginación Chicos Podríamos Mirar 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 Aquí No sé Aquí te ven Claro Que aquí el baño Claro Aquí el baño Te ven la gente de fuera Pero bueno Eso Eso da igual Eso en Minecraft Aquí la gente se desnuda Y... Y mea aquí Y te ven los de abajo Mirar Mirar Como meo Mirar Como meo Así que nada Vamos a dejar el realismo De... De meación ¿No? De deposición Por otra... Por otro lado Vamos a... A ver A ver A ver Es que claro Es que el baño Junto a... A la cama No es una prisión Así que... Nada Ya me he cansado Me he cansado Vamos a hacerlo separado Todo chicos Vamos a hacerlo todo separado ¿Vale? Porque... Si no es un lío Y no me gusto No me gusta que esto parezca aquí La cárcel ¿Eh? Bueno Vamos a... Madre mía Voy a quemar el ratón Con tanto pulsar ¿Eh? Vale Esto de vivir medio Si es el baño Un baño compartido A ver si se puede hacer Mmm... 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 Ay Que ahora no encuentro ni la puerta Vale A ver Vale Puerta Puerta Aquí otro A ver A ver como queda con tres puertas Con comunicación ¿Vale? Espa Me he equivocado Vale Eh... Aquí entraíamos a una habitación Y aquí entraíamos a otra ¿Veis? Las puertas En este texture pack De madera No vengáis aquí Eh... Con... Con puertas Aquí de prisión No Esto no No queda bien Ya lo veis que no queda bien Entonces según el texture pack Que tengáis Eh... Ponéis una cosa u otra Hay puertas de hierro Que están chulas Y que a lo mejor quedarían bien En este caso quedan bien Pues estas puertas Mira De madera Que son sencillitas Tampoco no tiene Nada que de esto Empezamos con el baño Mira que estamos aquí Empezamos con el baño A ver El baño El bañito Vamos a Coger esto 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 Ya tengo todo a mano Ya me lo sé de memoria Y esto Vale Ah... Aquí haremos un par de esto Esto Uy Me he equivocado Pensaba que era un... Una palanca Vamos a poner esto Vale Aquí no se puede poner Ese es el caldero Vale Luego aquí A ver Vamos a poner Esto No No pongamos Por ejemplo Por ejemplo Ladrillo Esto no Piedra No Por favor No Esto parece muy Muy de hierro Muy de cárcel Muy muy De campo ¿No? Muy No sé Es más sencillito Pues o de madera O con el texture pack Sword text fanberg Tenéis también A vuestra disposición Mira Este tampoco queda mal Yo lo uso mucho Para casas de diseño El mármol Y ahora aquí Agüita Luego si queréis También Una Palanca Una Perdón Una Oye Una trampilla A ver si me deja aquí Antes me dejaba Pero no da igual Si creo que si que me deja Pero bueno Da igual Da igual Que me anda Creo que es por el tema Del cristal Pues nada Aquí tenemos El lavabo Luego Tema Buah Tema bañera No lo había pensado Y aquí abajo Van a haber goteras Chicos Así que La cosa está Muy jodida Vamos a ver A ver que podemos hacer Ahora si que ya me preocupo Por el tema espacio Antes le había dicho que no Pero ahora si que me preocupo Vamos a hacer esto así Porque no quiero que hayan goteras Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Tema espacio Intentar Siempre abarcar Lo máximo que podáis Sobre todo Creo que se me va a escapar igual Ah no Aquí si Vale O sea Siempre que Comenceis una casa Hacer la estructura de fuera Empezar siempre a Hacerlo lo máximo grande Que podáis Vale Vale Mira ya está fácil ¿Veis? Ahora Ya tenemos ducha de De plato Sencillita Fácil De diseño ¿Veis? Que bonito Queda muy bien acorde Con el color No quema nada Y así está Creo que no me olvido nada Bueno si un espejo Podéis poner aquí Si queréis Un espejo Para colgar cosas Este ruido ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Me están petando algo? Pues mira Mira que fácil es escribir Quirol Y matar a todos los fichos Que tienes en un radio De 100 metros Así que nada Bueno pues tenemos Esta parte hecha ¿Veis? Aquí podemos Vale Luego decoramos Vamos a la parte de Diseño de Interior De habitación Vamos a Decorarlo chulo A ver Vamos a ver Camita Cuadros Estas cabezas No No me gustan Luego Podemos poner Esto Vamos a ver Aquí En la parte esta Aquí Podemos poner Una habitación De matrimonio Si queréis Si no Da igual Podéis poner Otro tipo De De cosa Luego Recordar siempre Con la Bueno Lo que voy a decir Hay gente que a veces dice Yo quiero más camas Yo quiero aquí Una comuna de gente Y pongo aquí Como si esto fuera Aquí Una prisión Y duermen aquí Veinte presos De golpe No Con dos Una O si es una mansión Tres máximo Esto sobre todo Si es una mansión Tres máximo Pero no No pongáis cuatro Ni cinco Ni seis Ni ocho mil ¿Vale? Así que Sobre todo Luego A ver Voy a poner una lucecita Podéis escoger Entre una antorcha Si es una casa Así más rústica O en mi caso Yo siempre pongo A ver Cambio 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 ¿Qué cambio? Esto Pongo esto Una luz También podéis poner Una planta Con su Su maceta ¿Vale? Eso como queráis Podríamos poner Mira Podríamos poner la maceta Mira Podríamos poner Podríamos poner Joder Ahora Podemos poner Una librería aquí Una de esto aquí Luego podéis poner Lo que os decía Una maceta Con la planta que queráis La estoy poniendo a podra Ahora mismo la estoy poniendo a podra Me estoy quedando ciego Vale Una maceta de aquí Pero A mi es que estas macetas Me parecen muy Muy feo Esto parece aquí Un bonsai Como Diciendo Toma un regalo Un euro Una maceta Ala Así que yo siempre Me gusta mucho Esto ¿Veis? Me gusta mucho Esta combinación ¿Vale? Me gusta mucho Mira Me gusta mucho Y luego aquí si queréis Y que podéis poner Pues nada Otra luz encima Un tocadiscos aquí Si queréis ¿Vale? Pero bueno Vamos a acabar con lo de aquí Interior Luego Armarios Armarios Pues armarios Podemos poner Con un color más fuerte Sí Sí Vale Queda bien Bueno Esperad que me he equivocado Vale Los armarios se hacen así Uno aquí Uno arriba Y otro aquí ¿Vale? Y luego Pues nada Vais para aquí arriba Os ponéis así De espaldas Pulsáis abajo Una y dos Y os queda Uy Me ha quedado Me ha quedado esto mal ¿Vale? Esperad Que se me ha quedado Ahora sí Ahora sí Se abre bien ¿Veis? Un armario aquí sencillito ¿Vale? Pero sobre todo No pongáis esto Porque esto es cutre Realmente ¿Vale? Lleno de aquí De cofres Que hay gente Que a veces he visto Que llena sus habitaciones Llenas de cofre Llena de eso De cofres ¿No? Esto es Un almacén Esto para almacén No os digo que no Lleno con su Con sus Laboratorio Para hacer las pociones Las hornos Etcétera Etcétera Eso no os digo que no Pero en una habitación Ser cucos ¿Vale? Ser sencillitos ¿Vale? ¿Que falta alguna cosita? Pues mira Podéis poner Un cuadro Un cuadro Con Con glowstone Que feo Poner Yo que sé La cara Del primo Del vecino ¿Eh? Aquí No pasa nada O cogéis Cuadros ¿Eh? Ponéis aquí Uno bien bonito Aquí que no quema la vista Pero luego Una cosa que me hace Mucha rabia Eso sí que no lo soporto Es gente que hace así Venga Ya tengo la casa decorada ¿Veis? Mira Esta se me buguea El texture pack ¿Eh? Ala Tengo todo esto decorado Y nos vamos Y queda la casa Pues mirad Que bonita Parece un museo Aquí un museo de Van Gogh Aquí No chicos No ¿Vale? Nada Esto está prohibido 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 por el ministerio De Minecraft Así que veis Uno Uno Mirad que bonito que queda Uno Mirad que sencillo Eficaz Y de diseño Mirad que cuadro más bonito Queda aquí Así que nada Eh O sea que no Bueno Ahora el problema es entrar Que no tengo la puerta hecha Bueno pues lo hacemos aquí Ahora ¿Veis? Ya ¿Vale? Otro cuadro sencillo No quema la vista Es precioso Y nada Aquí vamos a hacer otro cuarto Otro cuarto Individual Vamos a hacer esta vez ¿De acuerdo? Bueno Plantas ya hay muchas Plantas ya hay muchas Vamos a hacer en este caso Un mini 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 Escritorio Venga va Mini Escritorio Chicos ¿Qué os parece? Mini Escritorio Para que el niño Estudie Para que el niño Estudie Vamos a hacerlo en este caso Con un color más Estudiantil ¿Eh? Un caso más estudiantil Y se me está yendo la cabeza Chicos Esto es de Tanto Tanto mirar la pantalla Fijamente Esperaros Una silla Es solamente Una silla Luego Creo que Shaco Hizo un tutorial De como hacer un escritorio Y en un caso Y bueno Y en ese caso Hizo un portátil Ahí está Hice un portátil Y si no me equivoco Lo hizo Con una Tan sencillamente Como poner Ala Un portátil ¿Veis? Que sencillo Y luego aquí Para que el niño No se quede ciego Pues una pedazo de luz Aquí en su cabeza ¿No? En su cabolo Bueno O podéis hacer así Podéis incrustarla aquí Y así aprovecháis Para iluminar este Este cojones Vale Pues nada Pues mira Bien Mejor Porque así os tapa Y no No ensucia El 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 pasillo este ¿No? Y no más tenemos El interior con esta luz ¿Vale? Pues nada Ahora Acabamos de hacer El Vamos a hacerlo Con la misma Con la misma madera Luego ¿Vale? ¿Veis? Perdón 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 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Con la misma Madera Porque si no sucederá esto Ahora esto aquí Ahora esto aquí Hay gente que hace esto ¿No? Una madera de cada Espérate Me falta una madera Y no la encuentro Ahí ¿Vale? Venga Tenemos aquí Colorines Porque el El chico maderas Taló los árboles mal Y nos vendió Una madera defectuosa ¿No? Así que nada El fustero Que trabaje bien Ah Vale Bueno y luego ¿Qué podemos hacer? No sé si tengo espacio Para No sé si tengo espacio Para poner aquí Un poquito Bueno sí Para que el niño Tenga aquí las matemáticas ¿No? Y pueda Leer ¿No? Al mismo tiempo Matemáticas Y naturales No hagáis caso A mis expresiones De naturales Porque Nada Es porque se me va la cabeza He tomado una manzanilla También defectuosa Como las maderas Y afecta Eh Sucesivamente A las partes nerviosas Del cerebro Nada chicos Nada Estoy tonto Estoy tonto Es para pasar un poquito Más ameno el rato Bueno Pues seguimos Con Perdón Porque no lo he puesto Ah sí Está aquí Está aquí Está aquí Nada Podéis poner Bueno Hasta Mira Poned esto Una librería aquí Y luego al lado Para que el chico Pueda poner Su Sus cosillas El El cofre Y eso Bueno aquí Puedo guardar sus cosillas Sus juguetes Sus toy story Y aquí el libro O sea Mirad que bonito Ha quedado Pero falta un detalle Falta un mini 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 Cuadro Que lo podríamos Poner aquí Sí hombre Aquí el mural Aquí Uno Cualquier cosa Tampoco no es No va a venir aquí El ministerio de arte A ver A ver si queda bien O no queda bien El cuadro Creo que se está haciendo No Pensaba que se está haciéndose de noche Bueno No No hagáis esto Como os he dicho Esto no Esto queda feísimo Vale Abusar de los cuadros Esa es la cosa peor Que se puede hacer ¿Qué falta? Pues yo diría que ya está ¿Eh chicos? Ah bueno No, 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 no ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Sí, sí que se está haciendo de noche Sí Ya decía yo Que aquí el color era diferente Vale Podemos hacer perfectamente Mirad Aquí Podríamos hacer Aquí nada Pero aquí Podríamos tranquilamente Tranquilamente Ah Ahí Vale A ver Que no lo encuentro Creo que está aquí Ah Joder Vale Aquí Y luego esto Sí Ah Esto aquí Palanca de agresión Una mesita Y luego Podéis poner Me encanta Me encanta mucho Poner plantitas Aquí a las esquinas Vale Mirad que bonita Está quedando la casa Me estoy sorprendiendo Hasta yo solo Estoy flipando Me está quedando Bastante chula Y podemos poner Bueno Aquí también se puede poner Una plantita Vale Y yo creo que ya estaría Parte de arriba Solucionada Veis que bonito Y luego En la tercera parte Os enseñaré Como Como hacer el jardín De acuerdo Aquí sí que vemos Algunos detalles Vale Pero Vemos aquí Muchos colorines Pero bueno No pasa nada Porque esto es la La El paraguas Entre comillas El parasol Y las Las tumbonas De acuerdo Y la piscina Aquí un poco Con caratratas No sé quién lo hizo Ya os dije Que no sabía Quién lo había hecho Pero veis Esto aquí está mal Esto no está Está mal Esto Pero bueno Esto ya hablaremos En la tercera En la tercera parte De acuerdo Segunda parte finalizada Con el baño Y las habitaciones De De matrimonio Y De De individual Podemos hacerlo así Y nada más Así que Espero que os haya gustado Parte 2 Comentad a ver Que os ha parecido Si veis que falta algo Si Pensáis que está chulo Alguna cosilla Algún detalle Que hagáis visto Y nada más Like, sub Y nos vemos En próximos vídeos De I'm for fun Chicos Adiós